El apoyo del ejército guatemalteco ha sido determinante cuando ocurren desastres naturales. Prueba de ello es el trabajo que realizan las fuerzas castrenses desde la semana pasada en Izabal. La alerta naranja municipal en Livingston y el estor Izabal aún se mantienen de acuerdo al último informe de las autoridades que monitorean la zona. Sin embargo, los daños estructurales en la región derivado del desbordamiento del río Tunico y Sumach, las inundaciones en las comunidades son evidentes. La ayuda humanitaria ya fue entregada con el apoyo del ejército y se mantiene habilitado un albergue para atender a las personas que perdieron su hogar. Los soldados que fueron desplegados en las aldeas afectadas realizan los trabajos de limpieza y un cuerpo de ingenieros de las fuerzas castrenses. Apoyan la planificación para la instalación del puente provisional que mantiene incomunicado a dos comunidades. Los uniformados también tienen como tarea la búsqueda de las dos personas que aún permanecen desaparecidas y habilitar rutas alternas para que los pobladores puedan realizar sus actividades diarias. Gracias. Gracias.